El objetivo principal es conocer la situación por la que están atravesando los distintos adolescentes y jóvenes de nuestro país en relación con la pandemia, con el COVID-19. Sabemos que la población en general ha sido muy afectada por esta situación, pero hay muy pocos estudios que realmente refieran a la población de adolescentes y jóvenes. El enfoque principal del estudio es conocer cuáles son sus perspectivas y sus experiencias en torno a la violencia principalmente, pero también la encuesta recoge información sobre otras dimensiones de su vida, cómo es la económica, la situación escolar, las dinámicas en sus hogares, cómo han cambiado, la exposición a adicciones, si ha cambiado, por ejemplo, el patrón de consumo de alcohol o de tabaco. Entonces, lo que nos interesa es entender de una manera muy integral cuál es el impacto de la pandemia en esta población.